Esta capacitación se realiza con el fin de generar más oportunidades de superación y crecimiento dentro de la institución, señaló el director de este Cuerpo de Seguridad Municipal. Aquellos valores y principios que hacen falta dentro de una institución. Ahorita estamos incrementando lo que es los valores y la disciplina, el respeto, la lealtad y la responsabilidad básicamente en el cumplimiento de sus deberes. También la intención de esto es hacerlos a ellos un poco más flexibles en cuanto al trato con la persona, sus relaciones interpersonales, que atiendan mejor a las personas que a diario visiten la municipalidad y que sean responsables en su trabajo. Se tienen ya programadas otras actividades que van a ser debidamente calificadas primero por la gerencia y cuando ya se hayan determinado cuáles son las actividades que se van a impartir, nuevamente se estarán dando estas clases. El segundo jefe de la institución dijo que este proceso les ayuda a brindar un mejor servicio a la población. Nos sentimos que eligiera yo apoyado, principalmente con eso que está haciendo, darnos esta capacitación, sacar en práctica todo lo que nos están enseñando ahí, por ejemplo, llevar una agenda para ser más puntuales en nuestro trabajo, respetar bastante a la persona de la calle y llevarnos bien con nuestros jefes, con nuestros compañeros, ¿verdad? Sí, todo lo que se está enseñando pues es una bonita enseñanza donde se está aprendiendo bastante, principalmente que son universitarios los señores que están viniendo a impartirnos este caso, ¿verdad? No sé, pues qué puedo decirles, estamos contentos con ese cursillo. Luis Hernández y Saúl de León informan para Primera Línea La Verdad de los Hechos.